Novedades en la convocatoria. Entra Nico Porzuzo y se despeja la incógnita para el lateral izquierdo. Vuelve al equipo Raúl Llorente. También ingresa Abel en detrimento de Víctor Bravo. El grupo viaja decidido a ganar al equipo que entrena Antonio Gómez. Quiere curarse en salud el equipo blanqueazul. Sus integrantes reconocen que el conjunto gallego es uno de los rivales más potentes del grupo. Esta campaña ya han preparado el trabajo con la idea de ganar en Ovao. A conciencia. Si eres capaz de adelantarte en el marcador, mirando un poco las estadísticas, tienes mucho ganado. Porque son un equipo que le cuesta meter goles. Y sí que es verdad que cuando se pone por delante ellos son muy complicados. No dudan ni un segundo en meterse atrás, en defender prácticamente todo debajo de su portería. El lateral aventura que tendrán que esfajarse en un encuentro que resultará largo y trabado. Tanto ellos como nosotros encajamos pocos goles. Al final se puede definir en cualquier tipo de jugada. Por eso te digo que va a ser un partido en el cual vas a tener que trabajar los 90 minutos. Porque tanto ellos como nosotros vamos a conceder pocas ocasiones o ninguna para intentar que las que tengamos nosotros, o intentar materializarlas. La Televisión Canaria les ofrecerá el partido desde la localidad Pontevedresa, donde ya el pasado año el equipo blanqueazul sumó los tres puntos en lisa. En la quinta jornada de la segunda vuelta, gracias al gol de Chechu.